Me da muchísimo gusto tener en este espacio informativo a Juan Francisco Pérez Herrera, el director general de Lean Construction México. ¿Quién es esta compañía? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo reducir costos en un proyecto inmobiliario. Vamos con él, muy buenas tardes Juan Francisco, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal Miguel? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Hombre, muchas gracias a ti por el tiempo, por darnos este espacio y bueno, platícanos primero un poco quién es Lean Construction México, qué hacen y en un momento más pasamos a los consejos para todo esto. A mi querida audiencia, si quieren saludar a nuestro invitado, ya saben, hola Juan, hola Juan Francisco, hola Lean Construction y en un momento más leemos sus comentarios. Adelante Juan. Gracias Miguel. Bueno, Lean Construction México es una organización mexicana, la oficina corporativa está en la ciudad de Nuevo Guanajuato, sin embargo tengo la oportunidad de hacer una propuesta de valor directamente con muchos clientes dedicados a la construcción prácticamente en todo el país. Nuestra propuesta de valor se centra en brindar programas de formación académica de alta especialización para gestionar proyectos de construcción. Adicional a ello, también hacemos el acompañamiento directo para los empresarios a fin de que ellos apliquen las mejores herramientas disponibles en el mercado internacional para garantizar los mejores indicadores en su proyecto. Entonces, ustedes ayudan a gestionar, ustedes revisan los proyectos, ¿qué podemos entender por gestión en términos sencillos, llanos? O sea, ustedes que hacen, evalúan el proyecto y te dicen dónde y cómo reducir costos, ¿es correcto? Claro, claro que sí, así es. Mira, nuestra presencia está a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, hay compañías que están planificando un proyecto y quieren que su proyecto cumpla con el presupuesto, nos invitan a nosotros, colaboramos juntos y encontramos áreas de oportunidades donde el costo se puede disparar y establecemos herramientas de control, de planeación, de toma de decisión que permitan que no haya un desvío de ese presupuesto, desde la planificación. Ya en la parte operativa establecemos mecanismos de control, de supervisión, de acompañamiento para garantizar que efectivamente no haya ningún tipo de desvío específico por algún costo de material, por algún costo de mano de obra o incluso costos administrativos cuando se desfasan los tiempos del proyecto. Muy bien, bueno, ahora que ya nos pones en contexto de qué es lo que hacen en la compañía, en un momento más sigo con este tipo de preguntas, pero ahora quisiera saber un poco ¿falla la planeación normalmente si alguien quiere hacer un proyecto inmobiliario o de cualquier tipo? ¿Qué ha visto Lean Construction? ¿Qué ha visto Juan Francisco? ¿En dónde fallan más estos proyectos, emprendimientos? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles serían tus consejos? Claro que sí. Mira, la estadística nos dice que cerca del 90-95% de los proyectos en México exceden su tiempo de ejecución. ¿Qué significa? Que en la planeación que se hace original del tiempo de duración del proyecto siempre nos equivocamos o en la mayor cantidad de las veces. ¿Qué estamos haciendo a favor de mejorar esa certidumbre en la planificación? Mejoramos mucho la integración de todos los involucrados. Toma en cuenta que para edificar un edificio de repente coinciden diferentes figuras que pocas veces coinciden en otro edificio del mismo tipo. Son una multiorganización con diferentes intereses y que coinciden justo en ese momento. Desafortunadamente, al no tener mecanismos de comunicación o de integración de la información muy estructurados o definidos, tienden generalmente a dejar algunos vacíos, algunos valles donde se nos va la información precisa y eso implica que la construcción se desfase. Y en el desfase está el incumplimiento de las fechas cliente o incluso la afectación financiera. Estamos hablando de una estrategia de simplificación de costos. Cuando nos alargamos, estamos en el sentido contrario. Estamos pagando más costo financiero. Muy bien. Fíjate que tengo algunas preguntas. Nos dice Estrada Clara. ¿Son una inmobiliaria o una escuela? No entendí bien. Y también gracias Carlos Luna que nos dice hola Lean Construction. Gracias también Angelina. ¿Cómo estamos? Ya veo que hay varios votos. En un momento regresamos con los votos. No se preocupen. Y creo que quedó un poquito la duda, mi estimado Juan, de, bueno, esta asesoría, esta gestión, ¿apoyan a proyectos o también desarrollan proyectos? Para tu audiencia voy a dejar como muy claro el tema en un término muy sencillo. Somos una agencia de consultoría que brinda una asesoría y acompañamiento a los directores para que ellos tomen la decisión. Nosotros no construimos. Pero adicional a la asesoría y consultoría directiva ofrecemos programas formativos de alta especialización en gestión de proyectos. Hacemos capacitación y consultoría en términos redondos. Muy bien. Agencia de consultoría para quien nos estaba preguntando. Clara Estrada, muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, también en un momento más leo sus comentarios. Otra pregunta. Fíjense lo que nos está diciendo mi estimado Juan Francisco a la audiencia. 90 a 95 por ciento de proyectos inmobiliarios se retrasan, no cumplen con los tiempos. Por eso la importancia de acercarse a una consultora, me imagino como Lin. ¿Qué hace? ¿En cuáles son los principales fallas? Ya nos diste un pincelazo de la coordinación de las áreas, pero para ti las tres principales fallas en la planeación, en la ejecución que generan los retrasos, mi estimado. Mira, la primera que definimos es esa coordinación. De repente son figuras que coinciden pocas veces en el tiempo y de repente la información no es precisa. La segunda tiene que ver con la certidumbre del proyecto. Estamos hablando de un proyecto que dura 12 meses o dos años y estos proyectos generalmente tienen afectaciones climatológicas, afectaciones de mano de obra, y si no hay una buena planeación de esos recursos que se van a dedicar, muchas veces incurre en ese retraso o en esos problemas de calidad. Son de los factores primordiales. Al no considerar precisión de materiales, económico o de mano de obra, generalmente se incurre en deficiencias. ¿Cómo lograr o cómo logra Lean ajustar todo esto? Ustedes cómo dividen las áreas, el análisis y pues tal vez algunos se podrán acercar a ustedes y decir, bueno, asesórenme, denme una consultoría, qué proyectos, pero algunos no. ¿Qué les recomiendas en ese sentido? Sí, claro que sí. Mira, administrar un proyecto tiene esas cuatro fases, ¿no? Una planificación, una organización, una toma de decisiones y un control. Por lo tanto, cada una de esas fases tiene que ser desarrollada con mucha eficiencia. Pensar no solamente en entregar el documento o el edificio o la parte del edificio que estamos... ...buen uso de los recursos disponibles, tiempo, información, recursos materiales, recursos humanos y en particular Enconstrucción México ha desarrollado una gran cantidad de herramientas adecuadas para cada tipo de necesidad y con base en un diagnóstico se hace un levantamiento de necesidad y se hace una propuesta muy concreta, muy tangible, de acuerdo a la condición del proyecto, ya sea por el monto de la inversión, la ubicación o las características de la infraestructura y los llevamos de la mano poco a poco con aplicación de software, con capacitaciones, con documentos específicos, procurando de que efectivamente logremos el resultado, seamos eficaces, pero también que seamos eficientes en el uso de toda la información y recursos disponibles en ese entorno constructivo. Si no se acercan a una consultora como Lynn, ¿es muy probable que falle el proyecto, mi estimado, siendo honestos? O si se puede sacar alguno, si se pone mucho tema de la planeación, no sé, si es muy necesario acercarse a una consultora. Mira, es muy importante que todas las empresas desarrolladoras, constructoras, todos los que tienen infraestructuras en mano, se acerquen a una consultora, yo diría que es indispensable, ¿por qué? Porque generalmente el conocimiento disruptivo, lo diferenciado, la visión de optimización de procesos o el valor agregado que se da a las personas, generalmente viene como un conocimiento adquirido. Yo quisiera que todos tuviéramos la capacidad para poder salir adelante con todos nuestros proyectos, pero la verdad que con base en la historia que hemos identificado nosotros en México, no es así. Hay grandes áreas de oportunidad y una casa consultora lo que ayuda es a complementar el expertise de saber construir con un expertise correcto de planificación y control. Claro. En costos, ¿cuánto aumentan los costos en promedio? ¿Habrá algún dato o un ejemplo que hayas visto en un proyecto de cuánto le está costado a la empresa por no planear bien? Mira, los costos son agresivos, quisiéramos dimensionarlos en cuanto al impacto de no terminar no hacer bien las cosas. Pero te lo voy a mostrar en una condición positiva, tratando de que los escuchas se interesen en una estrategia diferenciada. Cuando tú aplicas una serie de herramientas derivadas del acompañamiento de una casa consultora, vas a encontrar reducciones hasta de un 20 o 25% de tu costo operativo. Es decir, si estás pagando 100 pesos, al final de tu proyecto vas a pagar 75. Tuviste un margen de ahorro de 25%. Si lo transfieres ahora a costo financiero, al reducir tus tiempos y no pagar intereses, estamos hablando también de una cifra aproximadamente del 15%. ¿Lo quieres ver ahora la inversa? Ese 15-20% es el sobrecosto por no tener una buena planificación en el proyecto. Claro, qué buenos datos me estás dando y creo que me pones a pensar en varios temas. Yo quisiera un poco resaltar este tema de la metodología. Tú mencionaste que ustedes tienen una metodología. ¿En qué destacan ustedes frente a otras consultoras, frente a otras metodologías? ¿Cuál es el punto principal que tú podrías destacar? Sí, mira, me estoy moviendo un poquito, se está afectando la señal. Pero te comento, prácticamente la casa consultora tiene tres principios fundamentales. Uno de ellos es el factor diferencial. Estamos aplicando modelos de gestión que provienen de la industria automotriz, principios de excelencia operacional para el control del tiempo. Vaya, ahí no hay mejor referencia que el sector de la manufactura en cuanto a indicadores de excelencia. El factor diferencial tiene que ver con la optimización de procesos. Nos enfocamos a analizar en una radiografía profunda las condiciones de la operación y encontrar dónde está aquella actividad que no te genera valor, pero que sí te consume recursos o te consume un tiempo. Y ahí vamos duro y la cabeza, como se dice. Estamos buscando que se erradiquen los problemas que te impactan en el costo y que no te generan un beneficio. Y si no podemos erradicarlo, vamos a simplificar la operación. Y el tercer factor diferenciador que la Inconstruction México está ofreciendo tiene que ver con inculcar una cultura de trabajo del respeto por las personas. El talento existe en muchos de los colaboradores y en la medida que le damos foro o plataforma para que ellos explayen sus necesidades o aporten su talento en un verdadero afluente de conocimiento que eventualmente mejora el compromiso y los resultados de la compañía. Muy bien, pues me dejas pensando. Yo creo que si me permites voy a regresar con la última pregunta porque si quisiera unos hacer énfasis en algunos puntos y recomendaciones desde la pregunta de inicial, pero a lo que yo me refiero con esta pregunta que no me ha quedado resuelta es si tú tienes enfrente a alguien, un emprendedor o un directivo que tiene un proyecto por hacer, tal vez me gustarían unos cinco consejos. O sea, tómate el tiempo de planificar tanto tiempo, pon énfasis en esto, sobre todo por aquellos que sí, los que se pueden acercar al INM, bueno perfecto, una consultora, pero como todo este conocimiento que tú tienes, diseminarlo en pequeñas gotas para aquellos emprendedores, esta metodología que tú tienes, rescatar los principales puntos para darles consejos. Permíteme, déjame ir con Alejandra Saldívar que nos lea los mensajes. Alejandra, andas por ahí, muy buenas tardes. Hola Miguel, claro que sí andamos por aquí y pues ya hay varias personas que te están saludando, Juan Francisco Pérez, una de ellas es Alma Flores, Angelina dice bienvenido Juan Francisco, saludos. Alma Flores igual dice saludos Juan Francisco y está compartiendo, dándole like y también está aquí, nos dice con el número uno, cinco y diez. Marta Claudia Flores dice saludos Francisco y Alma Flores dice saludos desde Los Ángeles, California. Regreso contigo Miguel. Muchísimas gracias, oye quiero rescatar, ale un comentario dice Luis Miguel Sánchez, saludos a Juan Francisco y bien por difundir la metodología a través de este programa de emprendimiento, saludos. Pues muchas gracias a ti Luis Miguel por comentarnos, amigos de YouTube, Twitter, LinkedIn, Periscope, en fin, coméntenos y en un momento más leemos. Ahora sí, para terminar la entrevista Juan Francisco, ¿qué nos recomiendas en un proyecto muy básico? Claro, claro que sí, mira, cuando estamos ya involucrados en un proyecto muy específico y tenemos la necesidad del retorno a la inversión, el buscar una eficiencia, el buscar pasar a otro cliente, no hay nada más claro como que efectivamente la primera recomendación es pensar en el cliente, ponte en los zapatos del cliente, si el cliente está esperando, él se trabaja en ello, pero si hay actividades que no te generan valor y que el cliente no va a pagar por eso, como la burocracia, tienes que erradicarla de tu modelo de negocio. Segunda, segunda recomendación, tienes que tener siempre un fin claro en la mente, debe haber un plan específico de cómo abordar la problemática del día a día, los problemas no se resuelven echándole ganas, los problemas se resuelven con una claridad de objetivos específicos para estar abordando que incluyen los recursos necesarios para lograrlo. Tercera recomendación, piensa en que para lograr el éxito no se logra de forma unitaria, no se logra por un superman que va jalando la empresa, generalmente el gran éxito de todas las compañías tiene que ver con relaciones ganar-ganar, que tú construyes un liderazgo con tus compañeros, con tus colaboradores, con tus subcontratos y con base en la integración y talento de todos los involucrados, se construye esa solidez como empresa. Por lo tanto, estamos hablando de tener una compañía centrada en un liderazgo basado en principios, es decir, una comunicación precisa, un respeto por las personas, un enfoque a la eficiencia y diría que por último, Miguel, para poder garantizar el resultado de un proyecto, es que no creamos que tenemos el conocimiento pleno de todas las soluciones posibles de todos los problemas. Hay que estar constantemente preparándonos, hay que afilar el hacha, hay que estar buscando actualizarnos constantemente para encontrar soluciones donde aparentemente no existen, ¿verdad? Hay que estar constantemente con los ojos bien abiertos, buscando nuevas soluciones, nuevas formas de cómo abordar los problemas de siempre. Excelente. Pues, mi estimado Juan Francisco Pérez, director general de Link Construction, no sabes cuándo te agradezco esta información, estos datos que nos da, ha sido un placer que nos hayas ayudado. Y bueno, gracias también por compartir quién es Link Construction. ¿Algún mensaje final? ¿Qué redes sociales? ¿En dónde los podemos encontrar? Sí, Miguel, muchas gracias. Pues bueno, el exoto, primeramente, a todos los escuchas que nos ven por los diferentes canales de este maravilloso programa, tiene que ver con ese enfoque de profesionalización, que no se queden con el echarle ganas, que no se queden con el deseo de progreso, sino un plan específico. Hay que construirlo, hay que ser muy puntuales en lo que se desea y en esa medida se tendrá el resultado. Y finalmente, si alguno de ustedes quiere hacer el contacto con Link Construction México, así tal cual, búsquenos en redes, Link Construction México, si lo googlean, van a aparecer nuestros enlaces de contacto. Si nos buscan en Facebook como Link Construction México, como YouTube, hay muchas formas de cómo hacer contacto y, lógicamente, siempre habrá una oportunidad para poder escuchar cualquier necesidad electroalimentar y, ¿por qué no?, hacer una relación de largo plazo. Excelente, pues, Juan Francisco, que tengas muy buen jueves, un abrazo y gracias de nuevo por estar aquí. Igualmente, Miguel, un abrazo para todos y un placer haber estado aquí contigo. Gracias.